Música Ahí está la cosa Ay, no sé por dónde empezar Dios mío, Dios mío A ver, Calmation Vamos a ver acá, que se vean los comentarios Calmation, un cachito, denme un segundo No, este no era Ahora sí, denme un segundo Ah, creo que está Se me dobla la cosa aquí Ahora, esto ahí Y ya está Ahora sí, hola furritos, ¿cómo están? Yo estoy tranquila Y un poco asombrada Porque el banana me acaba de explicar De que un tal Racing Racing FTW Me dio un beat Y hasta ahora, yo sé de que hay personas Perdónenme, por favor Las personas que lo estén viendo Que sepan que ya me han explicado esto Pero la verdad es que no lo entiendo del todo No sé lo que es un beat Entonces, el banana me dice De que es como una especie de donación O sea, entre comillas Me dieron algo de platita Así que ¡Muchas gracias! Ransil Ransil Así te voy a decir Lástima que no estás aquí Como para poder verlo Ojalá lo veas así como de vuelta Bueno En el capítulo anterior Les aviso De que ¿A qué wea? Eso me pasa por dejar Esta wea con sonido Caca Bueno Ya Yo anteriormente Me había quedado como por acá Y me la pasé Para que no crean De que en realidad Yo avanzo a algo en la historia No hago todo lo posible Porque eso no pase A lo más El que trabaja en la tienda Me vino a decir De que el próximo año Va a tener más semillas Lo cual me pareció muy importante Por lo que Lo dejé pasar Y aparte de eso Miren Está re limpio No hay nada Me dediqué así Full talar 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 Ay, ya tengo esta cosa Talé Esto no lo talé No se equivoquen Jamás cortaría A la cayampa El problema es que Por el clima Creo que se murió Así que No la voy a talar Cosa de que vuelva a salir Pues ojalá Eh, me falta También Aparte de eso Me falta aquí Esta cosita nomás Un llame Nival Bueno, esa jugueta Sí, nival Un llame nival Y ya estamos listos En ese lado Así que voy a esperar A que salgan estas Y estamos bacán Fuera de eso Me hice una vinera Que eso En realidad Entretalando Y creo que Cultivando Creo que se saca Pero más que eso No hice O sea Cumplir algún tipo De De misiones De estas que están Allá donde está El calendario Y cosas así Pero no No hice la gran cosa No, no, no A ver Pero lo que hoy día O sea Hoy me quisiera centrar Dentro de todas las cosas Que se supone Que tengo que hacer En el juego Algo que me encantaría Centrarme Sería en Caerle bien A ciertos Personajes del juego Por ejemplo Pero por ejemplo Al Rasmodius Al Amarni Y creo que a Willy Creo que esas tres personas Son importantes El Rasmodius Porque tengo Hasta donde sé Para ver más cosas Sobre la historia Y el mundo mágico Así de Stardew Valley Tenés que tener Una buena amistad con él Al Amarni Porque necesito Los malditos calzoncillos Del Del alcalde Y al Willy Porque odio pescar Y si Y se supone Que este weón Te empieza a mandar Como peces De Oh Ah si Hoy día Justo es el festival Así que Tengo mi cañita Así que Vamos a empezar Con un buen festival Así nos vamos a entretener Pero calma Ok Acá Yo había bajado La emoción Re weona Ahí si A ver Ve la wiki Me dice Talmation Voy a ir leyendo Mientras camino Vale Chisu Se te dobla la tula Si siempre Al fin Arreglé mi micro Dice el genie Hola tía sombra ¿Por qué soy una sombra Si yo soy La tía Chisu Eh En serio Me vas a poner Esa música En vez de una Como de festival No sé Algo más movido Bueno Será Hola Pismo del maro Voy a participar En el concurso De pesca hoy ¿Por qué no? Aunque es raro Willy Que Willy pierda Oh Participa el Willy Ya ni me acuerdo Weón Oh Hielo Un material hermoso Para esculpir Pero dura muy poco Eso en realidad Lo hace más hermoso Aunque supongo Que eso lo hace El arte aún mejor Si De hecho Ay si por eso Por eso fuiste Mi primera pareja Ella fue mi primer amor Mentira Mi primer amor Fue ella Ella Pero luego me di cuenta De que De que no podía estar con ella Y en realidad Después de ella Eh No me enamoré Del tiro de la Lea Sino me enamoré Del Clint Porque Clint Es muy bonito Entonces me enamoré De él Pero tampoco Porque él Siente cosas Por otra Después le voy a mostrar También una Una misión Que me apareció En el correo Que decía De que El Chris Quiere que le mande Una matita De su parte A la fea Asquerosa Que le gusta Y me dice A quemar una gata Lo siento Pero esculpir Para Parapetos De hielo Requiere Toda mi atención Aún no te morí El bosque Está precioso En invierno ¿Verdad? ¿Qué tal Te trata El invierno Shizu? Con frialdad Hola feos Frío Nada Yo nunca tengo frío Como el Max El coche En realidad Nunca tiene frío A veces Yo estoy Y él me pasa Su chaqueta Y él Como que Aún así Tú le tocas El bracito Y está calentito Más rico Pero en verano Uff Ey Shizu ¿Vas a participar En el concurso De pesca de hielo? Yo no No sé pescar Estúpido A ver acá He visto Un pez grande Ahí abajo Sí Casualmente Resulta Que los peces Viven En el Agua Mi mujer Me ha arrastrado Al frío Para esto Qué buena mujer Yo haría lo mismo Te he contado Alguna vez Cómo nos conocimos George y yo Pues me dio De lleno Con una Bola de nieve En este mismo festival Ay qué lindo Entonces era todo Un caballero Así que vino A ver Si estaba bien Sigue me contando Quiero saber Señor Señor usted Un loquillo Ah Ahora está ignorando Al hombre de nieve No tengo mucha creatividad Con los muñecos de nieve ¿Y tú por qué caminas tanto? Esta nieve está tan fría Que ya no siento Ni los dedos Oh Si me pasó La primera vez que fui A jugar con nieve Si Pasa Hola hermosa ¿Qué opinas De mi monstruo de nieve? Pues Entre ese Y este Tiene un cuerno Es Valdi No mentira Ya me fui Para otro juego ¿Qué clase de muñeco De nieve Deberíamos hacer? Uno clásico Nariz de zanahoria Chistera Bufanda Algo estrafalario Anteras de carambano Ojos de piña Los muñecos de nieve Son un rollo Piensa en algo distinto Yo digo Hagamos algo loco Vale Suena divertido Ojalá lo hagan Quiero ponerle La nariz de zanahoria No Porque yo dije que no Estúpida Ay Tú eres la fea Tú eres la fea Fea Puta Puta ¿Por qué te quiere a ti? Mira Maisyema está al frente Y la está mirando Wow Este muñeco de nieve Necesita un buen arreglo ¿Quién lo habrá hecho? Emily ha querido ayudarme Sin que yo se lo pidiera ¿Significa eso algo? Mira Oh 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 Está chungo Yojau Cuchito Cuchito Oh Qué lindo Oh Bichito lindo Porque eres tan bonito Te amo Pero en realidad Me partes el corazón Ay ¿Y tú? ¿Por qué estoy tan fea? Pienso ganar el concurso de pesca de hielo Aunque Willy va a ser el rival duro Se dedica a esto día y noche Ja Ja A ver Después voy a mostrarle A ver Los muñecos de nieve están bien supongo Pero yo lo que quiero es que llegue la primavera Sigue conociéndote A ver No, no, no Puta Me falta uno para llegar a lo Eso Ay ¿Por qué hablo contigo? Supongo que el invierno no está tan mal Jugar con la nieve puede ser divertido Sí Y tú andas ahí con falda Güeyona Eres más rara Uh Ahí está el contrincante Siento que no haya comida Las temperaturas extremas pueden poner tu cuerpo bajo mucho estrés Así que tápate bien Ah Y disfruta el festival Muy doctor para sus güeyas Ese es como un fuerte estereotipo Tendrás que esperar a la fiesta de la estrella invernal El empacho te durará varios días Eso me gusta Me gustan los días festivos O sea por más que la gente diga Que la navidad no es para esto Que Halloween Que la Pascua Los días festivos son entretenidos Porque es como que De algún modo te sacan de la rutina Y eso es choro Tener temática Me dan pena todos los pobres animales que pasan frío allá afuera Prefiero estar esclavizándolos Sexualmente Puta Hey Shizu ¿Quieres empezar a pescar en el hielo? Sí Lo haré lo mejor que pueda Sí Además voy a ganar yo Sinceramente No Se me da muy mal la pesca Así se habla Ay sí Es que tú me gustas también ¿Por qué son tan bonitas? Hola feo ¿Sabes qué? Debería haberme puesto ¿Sabes qué? Debería haberme puesto una chaqueta Ay qué estúpido Bueno vamos Ay me faltó mi senpai Qué mala Qué mala persona Me decía Me vio a hablar con todo Y no hablé con él Si dependiera de mí Celebraría un festival de la pizza En la taberna En vez de esto Ay tú eres genial Tú eres genial Una buena pizza Sí no es malo Ay se me atojó una pizza Cabro Nunca se pongan a dieta Lo más destacado Del festival de hoy Es el concurso de pesca de hielo Hemos preparado Este lago helado Y lo hemos llenado de peces Ah los llenaron a propósito Avísame cuando tengas Todo preparado Para competir Yo estoy lista Hagan sus apuestas En 3, 2, 1 ¿Quién va a ganar? Vale Vale que hayan algunos Que apuesten por mí Conchetumare Vale Vale La mini va a apostar por mí Apuesto Escúchame Escuchadme todos Vamos a empezar El concurso de pesca En el hielo De este año Concursantes Tendréis que pescar Todo lo posible En 2 minutos Usando las cañas Que les facilitamos Debéis pescar aquí En estos agujeros De hielo ¿Estáis todos listos? Sí Adelante Ay ¿Por qué me ponen Esa música weón? Pónganme algo Más motivado Esto no me motiva Ah conchetumare No, no, no Eh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pececito Salta, salta Pececito Salta Muere Muere En mi caña Muere Así no era? Pero bueno No importa Este es un pez Me llevo el pez Bien Oh weón Weón, weón Dale, dale, dale Creo que tienen que ser Más de 5 Para ganar Bien, 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 bien Vamos Super bien Muchito madre Vamos bien Prepárense Prepárense Oh weón Me pongo nerviosa Cuando veo que le salen Pescaditos de la cabeza A los otros weones Bien, 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 bien Uno más Uno más Uno más Y ya estoy Qué lata que no puedo usar Mi caña especial Weón Eso Ya ganamos Ya ganamos Ya voy a ver ahí Después Voy a ver en los comentarios ¡Ay! ¿Quién creían que iba a ganar? Lo siento mucho Willy De verdad Me encantas Y eres hermoso Pero no puedes vencerme Eso Tira, tira, tira Ahí sí Uh, te imaginas Me llevo 10 Ah, no, no alcanzo A la wea No No Uno más Uno más Uno más A la puta Que te pare Gané 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 Si yo sé que gané Ya, ya, ya No hagan tanto preámbulo Si sé que gané Guau Menudo montón de peces Uh, qué peste Por lo general No deberían apestar al tiro El ganador del concurso De pesca de hielo De este año Es Yo Yo ¡Oh, Dios! Tomen Chúpenla Aquí está tu premio ¡Disfrútalo! ¡Oh! ¡Ey! Esto está bueno Bien, bien Me gusta Con esto finaliza El festival de hielo De este año Gracias a todos Por venir Ahora devolvamos Los pobres peces Al agua ¿En serio? Bueno Si tú lo dices No puedo creer Que haya ganado Bueno Ahora de irse a casa Me resulta un poco extraño Leer mis propios diálogos Bueno Ok No tengo Dónde guardar Aparte de eso Nada que hacer Nada que hacer Hoy día no había Nada especial Aparte de Bueno Van a pasar unos días Y después se viene El mercado nocturno ¡Loco! Por mientras Vamos a tener que ir avanzando Y darle Cositas a la gente Por ejemplo Tengo que acordarme Del Rasmodius Si viene el cumpleaños De Sebastián Pero que yo sepa Él no es alguien importante Que digamos Alguien que valga La pena Pini Vamos a Echar esto ya Ah sí Y me encontré Estas notas Pero como no sabía En realidad Cómo mirarlas No entiendo No sé cómo ver Las notas La verdad Habían dicho Que aparecían Acá No Se supone Se supone que debería Aparecer la zona Con lecciones Pero no tengo idea No sé cómo Se usan La verdad Sinceramente Así que Voy a tener Ayúdenme a averiguar Para ver cómo se usan La verdad A ver si así Vence El max Este 30 Oh no tiene ni idea Pasé por un Sex shop Y Y Las weas que voy a empezar A hablar Típico de mí Típico de mí Bueno La cosa es que Pasé por un Sex shop Y Pasé al ladito Y yo dije Ah bien Acá hay uno Pero Puta Tengo que ir a ver Así que Estaba el señor Al que yo le vendo Unos dibujos Entonces Tuve que Irme Y en eso Que vuelvo a pasar Porque tenía que regresar Por el mismo camino Estaba cerrado Y yo quedé No Pero al menos Es bueno saber De que hay Hay uno así Fácil de encontrar Para porque Hace rato que quiero Ir a ver Juguetes Y cosas Porque me gustan Y Bueno Vamos a llevarle Al rasmodio Yo sé que le gusta El pico No Le gusta esto Lo que no sé Es que le gusta La marni ¿Alguno de ustedes Saben que es lo que Le gusta la marni? A la A la suelta Esa La vieja La ubre Que sad Ponenla Ponenla May Ya voy a Voy a llevar flores Por último Si les gusta Bueno Y si no Bueno También Y el otro A él le gustan Los peces A este bicho Así que Le voy a dar Un pez ¿Qué pez Le puedo dar? Creo que le gustan Las conchitas lindas ¿O no? Yo ni idea Hablando por afuera Bueno Vamos a llevar Una de estas Vamos a ir a pasear A dejar Puta Todavía no puedo Encontrar Una de las cositas Celestes Que me faltan Es frustrante La verdad La verdad es que Estoy un poco Cansada Porque de repente Así El milín Ha tenido Mucha depresión Me dice ¡Uh! Lo tengo 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 Espérate Calmado Vamos a ir para allá Primero Aprovechando que está más cerca Está cerrado Vamos donde el ramodio Entonces primero Se me olvidó que estaba diciendo Está la wea Estoy a dieta Y es horrible La verdad O sea No deje de comer Cosas ricas Por así decir Pero sí Como a la hora Que hay que comer Solamente O sea Sus cinco comidas Dos colaciones Y tres comidas fuertes De las cuales La más liviana De esas tres Que deberían ser fuertes Es la de la noche Entonces Además encima Tengo que cocinar Y me da tanta paja Mi cocho es el que cocina No yo ¿Por qué? Toma ¡Pato! Ah Esto rebosa Poderosa Energía arcana Es muy útil Para mis investigaciones Gracias Si no tienes nada Importante que decirme Déjame tranquilo Tengo mucho trabajo que hacer Oh bueno Gracias Adiós Bueno Ahora vamos con la mano Le gustan las conchitas Conchitas lindas Sí Las conchitas lindas Son lindas ¿A quién no le gustan? ¿A quién no le gusta Una buena concha? Hello Me compré de esas barritas Así en los chinos Me fui a los chinos Me fui al mall chino Porque ahí es barato Y hay cosas chinas Y los chinos son flacos Así que yo dije Pues vamos Tengo Hombre Puta la wea Oh Oh Es humano Qué asco Ah Chain Oh oh Hello ¿Qué está pasando ahí? Hola Oh no Oh no Justo llegué yo Llego y entro Me encanta Soy tan patuda Chisoo Chisoo ¿Puedes hacer algo? Está inconsciente Una pata en la cara Weon Ay por Dios Ay qué bonito es Hasta hebrio Todo borracho Se ve lindo ¿Qué? Chain ¿Por qué te Pero qué te pasan? No haces más que lamentarte por ahí Y beber cerveza Oh oh No 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 Ya me imagino que va a pasar ¿Por qué no lo entiendes? Me preocupas ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas alguna vez En el futuro? ¿Hacer? Con un poco de suerte No viviré lo suficiente Como para tener que hacer nada Oh Oh La cagaste weonpo Oh senpai Pero puta la cagaste weonpo La cagaste rico ¿Eh? 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 ¿Y dónde está? No parece usada A lo mejor es un balón de coleccionista ¡Estoy en su cuarto! Podré cerrar la puerta No espérate más Ni más Ni más Ni más Estúpida Calmao Calmao Toma Gracias Bien Eso era todo lo que necesitaba Volveré allá Puta la wea Vamos Ustedes saben a lo que vamos Ustedes saben a lo que vamos ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo criar pollitos? ¡Es obra del destino! ¡Mi coso me dice pollito! Espérate un momento ¿Cómo criar? Ay conchetumare No Parece que utiliza La radio como despertador Es un mega station Ah buena Tiene un juego dentro Pero está conectada A través del code Sultan XL Parece que alguien Está haciendo trampas Oh fuck Maísima es tramposo No 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 Senpai No Solo por eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Ay mi nariz Creo que me dolió Creo que me rompí Ah dios mío Ay bueno ya Una última Una última Huele un poco a alcohol Pero Ay Es el de menos A ver A ver Calma Pizza para microondas Se nota que le gusta la pizza Varias cajas de pizza ¿Qué onda? Creo que esto Está cerrado Creo que mi senpai Necesita Igual unos guancas En la cabeza Hueón ¿Cómo Yuya le va a decir eso Mientras la niña está ahí? Lo fuerte que tiene que ser Para un niño El saber que uno de sus parientes Hueón Le da lo mismo en morirse De hecho Mi abuela me hizo una besa Hueón Porque Hay una Una cadenita Que me iba a dar Me dijo Que cuando yo cumpliera 15 años Y me dijo Que se me la iba a dar Porque Ahí es cuando Ella se iba a morir Entonces al final Yo lo que menos deseaba Era tener 15 años Pu hueón Pero yo dije Se me va a morir No, no La voy a matar Técnicamente Así que tengan ojo Por favor Con las hueás ¿Qué le dicen a los niños? Uno jura Que está diciendo algo Epio Oh Ya tengo dos Algo bacán Algo así Trascendental Hueón Y en realidad Le estoy cagando A la psique Al pobre carro chico No podía Señor Willy Quiero ser su amiga Así que Vengo pa' acá Y le doy esto Un regalo Gracias Ah Eso es todo Bueno Espero que algún día Te gusten más Las cosas que te doy Esto fue lo que me pasó Yo estaba tranquilamente Y dije Ya tengo suficiente Para comprarla Jaja Clic Y le doy a esta Y era esta de abajo Fue horrible para mí En ese momento Menos mal Ahora tengo harta plata Tengo que juntar Los 25 mil Para poder Abrir la cosa De la caja fuerte ¿Qué me ponen aquí? Huascazo Huasca Semen ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué feo! Las hizo en lugar De esnifar Polvo Esnifa La cama De Shane Sí Y me gusta Oye Y ahora me están saliendo Galetas Agüeapo Oh Estás saliendo El Walter Vamos por orden Vamos por orden Ay no Ya se va a suicidar De nuevo Ay Dios mío ¿Qué te pasó ahora? Durante el invierno Intento pasar El mayor tiempo posible En casa No soporto el frío Ay chiquita Ya te vamos a dar un abrazo Parece que te violé Pero te estoy dando un abrazo Abajo Tranquila Tranquila Ya Ahí está calentita Chao Chao nos vimos ¡Eh! Creo que es un momento De lectura Ya vamos Oigan pendejo No se alejen Mamá no me deja Comer más gominolas Soy ¿Qué? Jeje Esta niña es muy rara Bueno Justamente porque Es muy extraña Es que me cae bien Pero eso de que Le partían el ¡Eh! ¡Hola! La gente se ha ganado La vida gracias al mar Durante miles de años Yo voy a la tienda Y listo Ok Me dijiste lo mismo De antes Informe tecnológico Hace poco Se publicaron Los planos De una pieza De maquinaria avanzada Llamada Cristalario Esta máquina Puede crear cristales Prácticamente de la nada Proporcionando A sus dueños Reservas Interminables De gemas valiosas Funciona De la siguiente manera Coloca la gema De tu elección En el cristalario Ahora ten paciencia Ya que puede llegar A tardar varios días Pero al final El cristalario Producirá una copia De lo que hayas Puesto en él Sabrás que ha terminado Cuando pare de moverse Una vez retires la gema El cristalario Empezará a trabajar En otra copia No necesitarás añadir más A menos que quieras Cambiar el tipo de gema Que esté produciendo Por desgracia El cristalario No funciona Con una esquirla Prismática Una Piedra Preciosa Extremadamente rara Por algún motivo El campo Electromagnético De la esquirla Interfiere Con el cristalario Vamos con el siguiente Secretos de los peces Legendarios La gente habla De 5 peces Raros y únicos Que solo los pescadores Más expertos Pueden capturar Pronto los tendré yo Una vez capturados Mentira En realidad Me carga a pescar Una vez capturados No volverán a aparecer El rape Ha sido avisado En otoño El rape Ha sido avistado En otoño El norte Al norte del pueblo Donde el río Baja De todas De las montañas Los rumores Hablan de un pez Extraño Y retorcido Que vive en las cloacas Ya El pez carmesí Vive en las Calidas Aguas Marinas En verano Ha sido avistado En el extremo Este de la playa El pez glacial Ah El este O sea Para acá Por eso es que Estás acá Ya entendí El pez glacial Que solo aparece en invierno Se puede pescar En el extremo sur De la isla Punta De flecha Del bosque Tizón Cerca De donde el río Se une al océano Ya El último pez Es una especie Nunca antes capturada Reciben el apodo De leyenda Eso Se rumorea Que vive en un tronco Sumergido En el lago De la montaña Ah ya Y que solo sale Los días de lluvia Primaveral Para comer huevos De rana Solo los pescadores Más avanzados Pueden aspirar A atraparlo Practica la pesca Sé perseverante Y al final Podrás atrapar A peces Estos peces Están esquivos Asegúrate De respetar el agua Y de no sacar Demasiados peces En su ecosistema Oh Vamos a leer después Al menos Está bueno saber eso Donar Voy a dejar primero Acá abajo Puta Me han dado Puras weas Que no quiero Miren Nada de eso No quiero No me importa Si yo Todo lo que sea Decoración Para eso En la siguiente serie Que haga De estar De uvales Y ahí les creo Que les voy a Voy a hacerle Decoración Porque le voy a pedir A la persona Que me está acompañando Que haga la decoración Pero así yo 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 decorando No 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 decoro Ni mi casa We Cosita Que frío hace Ojalá Tuviéramos Una taza De chocolate Caliente Que compartir Ay Ay me sonrojo Ay Odio el chocolate Pero por ti Lo tomaría Solo por ti Vamos a hacer La magia Titiri Tiri Prepárense Porque ahora Se viene la magia Se viene La magia Ah It's magic Si 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 Oh Y me dieron Harta Invernales Vamos Eh Eh Vamos Pi 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 Ay que lindo Esta casa Ha estado vacía Durante años Los árboles Se mudaron Aquí Y nosotros Con ellos Oh Espérame Espérame Oh Que horre lindo Voy contigo Voy contigo Ve por la estrella De Mario Digi Evoluciona Jeje Jeje Y ve Go Puching Ay me persigue No puto Alejate No Ah Ahí si Nos fuimos Masaca No Llegó Hola Mi amor Como estas No tenia sueño Maraca Ah Calma Tenemos Tenemos Misión Me gustaría Tener un ejemplar De rubi En la tumba De mi bisabuelo Por favor Entrégamelo Hoy Mismo Jodi Bueno Vamos a buscarle La hueá de rubi Creo que tengo Un rubi Hasta donde se Si Oh Ah si Hoy Fui a A firmar Lo que Era finiquito De mi Del trabajo En el que estaba Antes El que El que dejé De trabajar Y Es re loco Porque es Primera vez Que voy A firmar Ese tipo De cosas Entonces No cachaba Ni una Al menos Ya sé Donde tengo Que ir a buscar Cierto tipo De ayudas Para las personas Que están Cesantes Y cosas así Es como Entretenido En cierto modo Yo sé De que Para ustedes Y para alguno Que lo ha vivido Y no le agradó La situación Bueno Lo siento Pero para mi Cada experiencia Que no haya tenido Antes Es algo Interesante Era como Choro Así como Que me sentía Una niña Grande Porque la despidieron Weón No me despidieron A ver Calmation Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y fuera de eso Me Se me acabaron Espérate Parece que puedo crear más Y hace tanto Que no salía De la casa O sea De la cueva Por así decir Me sentí tan rara De hecho Hace un rato Salí también Con el milín A la playa Y era como Tan raro Ver tanta gente Moviéndose Gente viva Gente viva Y se movía No Ya nos pusimos Puki 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 Que le Que me dicen Es autogay ¿Qué? Lo estoy plantando Como el Culo Dice Eso es Muy gay Es autogay Todavía tienes el sabor En tu boca Ginny ¿Qué? Qué cuculeo Te lo dijo El Kirios Estos son los artículos Que son Para aumentar La amistad Con el Rasmodius Ay no Ginny No hagas trampa La idea es que Me digan Uno nomás Y con uno Es suficiente Pero no me manden Así un listado O no me saquen Las weas De la wiki No pues no se pasen No se pasen No la miraré No la miraré Ah pero esta Necesitaba el rubí El tiro Solo tenía uno Ay dice Dos días Ah filo Me voy a dormir Conchitura Je Oh Ay qué bonito Guau Qué mozo Hace tanto Que no caminaba Tanto con el Milín De que Tanto él Como yo Estábamos muertos O sea Como que nos dimos Un pedazo de vuelta Así por la playa Y estábamos muertos El Milín Había momentos En los que se paraba Y como que me miraba Diciendo Toma Membrazo Es más Yo Con el Max Tenemos una mochilita Especial Donde tiene un agujero Y todo Para que saque La cabecita El Milín Entonces Llevé esa Y cuando estábamos Viniendo de vuelta Se me ocurrió Meterlo ahí Y iba súper tranquilo Y una vez que llegamos Yo necesitaba sacar Las llaves De la misma mochilita Porque no iba a llevar Dos mochilas Entonces Lo bajo Por lo general Yo abro la mochila Y él sale Pero parece que estaba Tan cansado Que ni si Se quedaba ahí Ahí en la mochila Así quieto Súper bien comodito Ahí Y yo así Y yo así como Pero sale Hueón Y él como que Me miraba Así No No Yo estoy calientito Y estoy llena Aquí No No Tuve que sacarlo A palazos No mentira Oh Ramadios Saludos joven aprendiz Haz junto en este paquete Un objeto de gran valor Arcano Utilízalo sabiamente Bien Me gustan los mensajes de él Son bonitos Bueno Vamos a dejarle esta A la Jodi Pero primero No es trampa Es informarse Bueno Está bien No puedo competir Contra ese argumento También me di cuenta Que es muy raro El no estar siguiendo La rutina Que siguen todas las personas O sea Me refiero a que Yo voy a trabajar En las mañanas O solamente las tardes O sea No ambas Y el caso es de que Justo en el momento En el que yo estoy Así como Libre Las demás personas Están trabajando Están Siguiendo la rutina De siempre Entonces A veces No sé Me siento un poco Extraña Porque vi tan poca gente En la calle Más que nada Había escolares También me siento Muy extraña Al ver escolares Weón Porque antes A la hora que uno sale Ya nadie Quiere moverse Porque quieren todos Llegar a sus casas Nomás y descansar Que no quieren pensar En el trabajo Ni nada Pedazo de música Weón Para lo que estoy hablando La cosa es que Me sentí super rara Y también me di cuenta De Pucha Dentro de todo Tengo como La suerte De tener hasta ahora Un poco de Tiempo Para mí Es como Muy loco O sea Realmente El tema De la pega Es algo Sumamente importante La pega El trabajo La weá Pero También es super importante Acordarse que uno Necesita así como Que relajarse Un rato Yo sé que el cocho Irá a decir algo Como que tú Te la pasas relajada O algo así Y luego Porque de repente Tengo que hacer cosas Y no las hago Y digo Ay no quiero No las hago Y toda la cosa Pero Pero al menos No estoy Ahora Como que no estoy Pensando así Como seriamente De que Ay tengo mañana Tengo que ir a trabajar Que paja No quiero No quiero Y voy así Al menos hasta ahora El tema de ir a A la peluquería Es bastante entretenido Me deja los brazos Muertos Pero Es divertido Las señoras Siempre tienen algo Bueno que contar Eh me has traído Vamos Me diste dinero Si Uh Estoy cerca Estoy cerca Necesito Ah el vino Tengo que ir a dejarlo allá Que me dicen Controla este chat May controla este chat May no puede Pero el Kirio Si El es el mob Acá Y donde esta el Kirio Weon Hasta por allá Eh El Kirio Debería mantener El orden En el chat Yo hablo De nudos Si tu piensas En cochinadas Es tu cosa Que No me están ni pescando Weon Yo abriendo Mi Mi colación Mi cullara Weon Y no me escuchan Son una Una perga De personas Si no fuera porque Los pones son lindos Y el panadero Con el pan Top stop The party Oh Oh ya tenía esto O sea que Ah entonces me falta Esto y esto Ya vamos a esperar Entonces al viernes Para que Para tener la cuestión Que me falta Uh que choro Ah y voy a ir para allá Porque puedo ir para allá Ahora puedo ir para allá Todos escuchamos Tus cucharas No acá Yo le digo cuchara Porque Es como me partes El corazón El cucharón La cuchara Para mi la cuchara Es como el corazón Si un poco idiota Pero me gusta No sé si es que ustedes Han pasado algún Alguna vez El hambre así O la pobreza De estar así Pensando Puta Oh que ganas De comerme tal cosa Y tú la veí Y sientes el aroma Toda la cuestión Pero sabes Que si tú te gastas Eso La plata Que gastas En eso Puedes gastarla Sabiamente En otras En otras Caleta Aquí me quedo Bueno La cosa Es que Cosas como esas Es por las que Una pasa Cuando no tiene La moneda Pero de algún modo Termina siendo feliz Igual Es increíble Como con el cocho Logramos encontrar Las pedazos De oferta Quizás no siempre Son los mejores Productos Los más finos Y toda la weá Pero Hemos sabido Apañarnosla súper bien De hecho Hay veces En las que Nos quedamos Mirando Toda la comida Que conseguimos O los pedazos De manjares Que nos hacemos Y nos quedamos Mirando Diciendo Se supone Que somos pobres ¿Por qué Estamos comiendo Tan bien? Y es re loco Me voy a poner Como media filosófica Lo siento Si no le agrada Pero de verdad La vida No me deja De impresionar Como Al terminar Con un trabajo Que Pucha De todos modos Yo ya Llegaban días En los que le decía Al Max No quiero ir No quiero ir Cuando al principio A mi me encantaba ir Porque la pasaba bien Y todo eso Sé que es muy de caro El chico El decir No quiero ir a una pega Porque no me entretengo En ella Pero puta ¿A qué chucha Vinimos a este mundo? Para mí Vinimos a este mundo Para ser felices O para ser alguna weá Claro La idea es De que hagas algo Importante Quizás Más que nada Para ti Y para eso Uno tiene que tener objetivos Y no siempre Esos objetivos Se van a aferrar Al ¿Cómo se llama? A El orden Que la sociedad Te ha dado Desde un inicio O sea La sociedad Te enseña Que tienes que aprender A sumar A contar Un montón de weá Pero hay personas Que ni siquiera Han sabido leer No han sabido escribir No han sabido Un montón de cuestiones Y aún así Han salido adelante Increíblemente O sea Como que nada los para A veces yo digo Puta Pero yo no soy como Esas personas Yo como que Decaigo con cualquier weá Es como que No sé Por ejemplo Estuve trabajando mucho Haciendo braching Aprendiendo a hacer Peinados Con el secador Y el peine Y es como un hueveo Atroz Incluso como que Se me durmió Un dedo Porque no se me Acostumbra la mano Entretenido Pero es como Doloroso Y cuando veo a mi mamá El pedazo de brazo Que tiene Yo digo Mierda Ella se nota Porque le sale genial La cosa es De que Solamente por eso Yo ya digo Hoy tengo los brazos Muy cansados No voy a dibujar Una cosa así Y eso está Sumamente mal Y yo lo sé Y Intento luchar Contra ello Y en ocasiones Lo logro O sea Termino haciendo Muchas cosas Y luego me doy cuenta Así como Wow Debería hacer esto Siempre De superar Esa Esa Vagancia mía Muy propia de mi Y ponerme a hacer las cosas Porque cuando de repente Le pongo mucho empeño a algo Me sale genial Y me gusta O sea Yo soy de esas personas Que no sé Termino un video Y yo Yo Viendo lo mío Lo que hice yo misma Lo termino viendo Como unas 20 veces Porque Si me gustó Como quedó Lo voy a ver Como unas 20 veces Si no me gustó Lo voy a dejar ahí Y no lo voy a tomar Nunca más Aunque las personas Me digan Que me quedó bien Y todo eso Si no me gusta a mí Listo Ya No lo quiero volver a ver Ay, shusha Me queda poca energía Nos vamos ¿Qué me dicen acá? Me ganaste la idea Es cuestión de experiencia Tía Por las pajas Tengo poca batería Ah, ya Manda saludos A el Jolly Bueno No están hablando Conmigo Al parecer Nos vamos A ir A acostar Ginny Deja de mandarme La misma hueá Como 30 veces Con una es suficiente Si la esencia Es sombría Además ya sabía El Jolly sigue Jueando con eso Pobrecito Estos en realidad Son los gameplays Más tranquilos Que tengo Y por alguna razón Son los que más gente Viene Bueno, ahora no está ahí Tanto A todo esto Explíquenme por favor Qué es lo que es un beat Shisu Recién notaste Eso la cuarta vez Que te lo mandé No, en realidad Ginny lo llevo viendo Hace rato en el chat Pero lo ignoro Porque ya lo dijiste Ginny, te vamos a sacar La cara La cara A palabras Si sigues Copiando la hueá Lo sé, banana Lo sé No le aumenten Los humos al cocho Que si no Después Cómo lo bajo Van a hacer volar Esa bomba es bacán Ni idea Que es un beat Puta la hueá Invierno es la raja Pensar de que antes Como que algo Lo más maravilloso Que podría conocer En la vida Sería la nieve Y ahora que la conozco No es como que yo diga Ay, ahora ya no me interesa Me encanta Me fascina la nieve Pero Ya no estoy así Como pensando Quiero conocerla Y toda la cuestión Porque como ya lo conozco Ya no es como No sé si me explico Me explico como el culo La cosa es que me gusta Me gusta el frío Me encantaría vivir en un lugar Donde hubiera eso Pero Pero aún así Salirá el sol El sol es necesario Por más que me incomode El calor que emana El sol La verdad es que Afecta mucho Al estado de ánimo De las personas De hecho Creo que es Chicago No me acuerdo Donde es De que es la ciudad Con más Smoke Del mundo Por así decir O de Estados Unidos Y Está pa' la cagado Y la gente De hecho El nivel de suicidio Allá Es mucho más alto Justamente por lo mismo Porque la gente Se deprime más Putas O sea Si no veis Ni un rayito de sol Igual Deprimente Yo te voy a regalar esto Solo porque ¿Qué quiero? ¿Eh? Ahí está Esto rebosa de Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ay, no traje nada Para la Marni Soy una idiota ¿Qué le puedo dar? Ah, otra de estas Aún así Ahora que lo pienso La nieve Me produce Sentimiento encontrado No sé si sabrán Pero la La primera vez Que fui a donde Estaba el cocho Me dijeron De que Muy rara vez Así nevaba O sea Que existía Siempre la posibilidad De que Cayese nieve Pero 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 me decían Que eso era Como muy rara vez Y yo dije Ah, ojalá De que pueda haber Nieve Y ahí Y yo estaba En el hotel En el que me estaba Hospedando Y me llama Y me llama De repente La mamá Del Max Y me dice Que estaba nevando Y yo ¿Qué? Y miro por la Por la ventana Porque yo estaba Esperando al cocho Que tenía que volver Del trabajo Porque bueno Por azar es del destino Él tuvo que trabajar Ese día La cosa es que Veo eso Y salgo así Loca Y yo así como que Está nevando Está nevando Yo ya conocía la nieve Pero el ver nevar Eso jamás lo había visto Era algo Tan hermoso Tan mágico El ver como la nieve Caía así en copitos Así Pero caía en realidad Fue rápido Así como que Te llenaba Y la cabeza De cositos de nieve Era hermoso Necesito que seas Mi amiga Luego Vamos a ir a ver Al Willy La cosa es que Fue como que Súper mágico Porque Cuando estuve allá Para donde mirara Era como que Estaba en una película De Disney Y es como que Todas esas Esas navidades Las que uno ve Mi pobre Argentino Bien Bien Tengo un problema Mi pobre angelito Y ve la nieve Y toda la hueá Puta Fue como algo así Para mí Me re hueón Es la cuestión Que estoy contando Pero para mí Fue súper mágico Y hasta el día de hoy Lo recuerdo así Tan nítido Tan hermoso Hasta me acuerdo Cuando el Max Hizo un pene de hielo Bueno No puedo entender Por qué hizo eso Pero lo hizo Sí Ese es mi novio Fui su novia A pesar de que De repente Estaba posando En una foto Y me dice Ahora intenta con esto Y me pasó Un pene de hielo Y yo Déjame en paz Socorro Me ataca Eso es A ver Botín No, no, no No, no, no Ya esto lo tengo que llevar Esto no Puta Alguien puede investigar Cómo chucha Voy a ver estas cuestiones En colecciones Se suponía que se iba a ver Pero no se ven A menos que haya De hacerle algo ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¿Y esto? ¡Oh! Acá está ¡Oh! Nota secreta ¡Conche Tomare ¿Qué? ¿Qué está Wea? ¡Oh! Esto está Muy choro Me gustan Los secretos Me gustan ¡Oh! Voy a buscar Todas las que tengo ¡Oh! ¡Volá! ¡No! Esto es genial ¡Ay! Dios mío ¿Y esta rosa? Me pone el oro Weón Idiota ¡Pirra! ¡Oh! Tengo mucha hambre Es un mapa del tesoro ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué emoción! Weón Quiero encontrar más Parece que las tengo Toalla Porque puta Tengo galeta Guarda Vamos a ver Aquí Ya está Eh... No Sí La hago de este Porque es del que más Tengo Más que nada Y ahora ¡La magia! ¡Uuuh! Ah, pero puede salir dos veces La misma Ah, lo mismo Las doce en punto Último día de la temporada Revisa el arbusto Sobre el parque infantil El último día de la temporada Tengo que ir el 28 A las doce en punto ¡Oh, mierda! ¡Oh, qué loco! ¡Qué triste! A ver acá La letra Es la letra de Lea Mi idea De una cena perfecta Sería una ensalada De queso de cabra Trufas Y vino Y de postre Un muffin de amapola ¡Nyam! Si alguien me ofreciera Ofreciese una de esas cosas Me derretiría ¡Ah! ¿Pero por Lea? Yo no No estoy buscando por Lea Otra vez El mismo ¡Oh, taó! Quería más secretos No son suficientes Para mí Pero este A ver Vamos a buscar Carmelo ¡Oh, por Dios! Boga ancho Alguien compartió Tu stream En stream México Pidiendo que viniera A molestar Publicidad gratis ¡Oh, qué lindo! Un rato vengo Mientras dejo El directo abierto ¡Oh, qué lindo! Eso Eso es ser caballero Weón A ver Acá hay una Una crew Aquí Calmación 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 No, esta no es Esta Ah, no Pero es una X La que sale ¿Será ahí abajo? ¿Por qué una X? ¿Por qué? No, esa no tiene una X ¿Eso será? ¿Cuál de todas será? Ya vamos a intentarlo Con esta primero Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, qué emoción! Acá dice Chucha, voy a tener que memorizarlo No Lápiz y papel Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá ¡Ay! ¿Y esto cómo se sigue? Bueno, supongo que es de aquí a allá Así que allá 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 Y ticket Ya vamos a ver Entonces es Allá Allá No, creo que así no era A ver de aquí Sería No, tampoco Puta ¿Cuál sería? Tiene que tener una X ¿Cuánto tiempo tienes en Twitch? Ah, no sé Harto ¿Sirve? De hecho Le di follow ayer que vi el post del vato Pidiendo que te molesten Sigue la flecha hasta que choques con algo Y de ahí pasas a la otra Hasta que choque con algo Oh, la weá difícil A ver Calma, calma Acá estoy Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Cresta Acá me voy a ir a la chucha Cresta Abajo Al lado Abajo Al lado Abajo Oh Oh Oh, por Dios Lewis Lewis Oh Proyecto secreto del alcalde Oh Mírenlo Mírenlo todos Mírenlo Mírenlo Espérate, espérate Calmado Se lo tengo que llevar al Lewis Lewis Mira El salón se anima bastante por la noche A veces te decíamos moneda No, no Ve Mira, mira Me gusta pasar Puta la weá Mira, mira Lo encontré Mira, ahora Es mío Es mío Es mío Mío De yo Y me lo llevo Oye 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 Me lo llevo Chao Ni Tengo Tengo Weá Pero apuesto que Apuesto que esta cuestión No la puedo No la puedo vender Típico Oh La puedo dejar acá Chao Chao Nos vimos Ya Y ¿Qué otra cosa hay? Punto Ahí Ahí no sé ¿Solo juegas este juego? No Hace poco terminé otro Y quiero jugar otro Y me gusta jugar hartos ¿De guardar qué? ¿Pero por qué? Si se guardan La cantidad de tiempo Que se puede No más ¿Hasta dónde se puede? Milo deja de correr Bueno No tenés frío Te hace falta Tu chalequito Porque el Milo Es hijo único Entonces Yo lo trato Como hijo único Y le pongo chaleco A ver A ver A ver Voy a llorar Toda la hueja No, no Esto no Esto no Esto no Ay Y la roca tampoco Oigan Se me olvidó ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien me lo recuerda? Porfis Hola Ah Estaba descubriendo Ahí los secretos Y por eso me olvidé Que estaba haciendo Ah Qué tonta A ver Calma El Clint Quiere que le entregue La cagada a Matista Y a ¿A Matista era o no? Espera Espera A Matista Ya Ya vamos A tragarle la hueá Porque lo ama Ella Y yo estoy cagada Porque Porque voy a ser la amiga Me frienzona ¿Cómo se dice? Frenzona Bueno, eso Me dejaron el afrienzón Es tantiste No hay nada bueno Me dice Linus Querría a alguien Que le consiguiera Un ejemplar De azafrán Se te pagará Por tu tiempo Azafrán ¿Qué azafrán? ¿Es un pez? No sé No sé ¿Qué es lo que? ¡Oh! Haré tu pedido Dame un momento Ay Dios Lo que tiene que hacer Una no Una que buena amiga Weón Como me cagan ¡Oh! Mi piedra preferida Eres adorable ¿Eh? ¿De parte de quién? Ah ¿La has conseguido En la herrería de Clint? Me da igual De donde haya salido Es preciosa Gracias ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Quítame esta wea! ¡Quítame! ¡Quítame esta wea! ¡Ha sido! ¡Ha sido! ¡Me voy a quemar la cara! 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 ¡Me da asco! ¡Me da asco! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay qué bonito que él! ¡Hola! ¡Menuda insistencia! Supongo que me sorprende Que a alguien le interese Hablar conmigo ¡Aaah! ¡Se está dando cuenta! ¡Ay sepai! ¡Sepai! Me pregunto si voy al bosque Voy a tener alguna otra cinemática Alguna hueá de él Porque hasta ahora han sido siempre para allá Vamos a ir a ver para allá Oigan, ¿saben qué? Yo pensaba que hoy día era miércoles Y yo dije, ah, voy a hacer un directo de dibujo Y luego me di cuenta que era jueves Eso es lo único malo de cuando no tenéis pega, weón Pisé acá ¿Crees que sea realmente necesario tener una tableta para dibujar? ¿O con mouse puedo mejorar? Es que en realidad con mouse no es como que puedas empezar a dibujar O sea, lo mejor que puedes hacer es dibujar a mano Y luego hacer el lineal con el mouse Pero de ahí a acostumbrarse con un... Con una herramienta que no está preparada para... Para, ¿cómo se dice? Maniobrar tu pulso Tu pulso, bien Tu pulso es como que... No sé Es como que quieres cavar con una escoba Algo así Y te puede salir lo mejor que quieras Pero no es una pala Es una escoba ¿Cachai? Es como... No sé Yo al menos te lo digo así Yo tengo hambre, banana ¿Por qué habláis de comer, weón? Me voy a comer una barrita de arroz Pero ya me he comido otra en delante Y no puedo Y si bajo los DPI Ah, ahí sí que no sé Es que no sé qué tipo de mouse tendrás Pues quizás tengas uno que te pueda llegar a servir Pero hasta donde sé Las tabletas gráficas son las que están hechas Para que te pongas a dibujar digitalmente Uy, dije muchas cosas muy rápido Oh, Rasmodius de nuevo Estoy investigando el arte olvidado de la adivinación con sombras Necesito un objeto llamado esencia sombría Tráemelo y obtendrás tu recompensa Con mucho gusto, señor Oh En el futuro te agradecería que no pongas mis pertenencias privadas En un lugar en el que todo el pueblo pueda verlas Tengo un enfado descomunal No Toma este dinero y no vuelvas a hablar de mi proyecto con nadie Oh, se enojó Se enojó Oh, mierda Fuck Yo no quería eso Puta la weá ahora se enojó conmigo Ay, no era Hola Me impresiona la verdad cuando en este juego muestran De que los personajes tengan alguna personalidad O sea, como que no solamente están O sea, claro que están grabados, pregrabados Todas las weas Pero a lo que voy es cuando tienen una reacción A alguna cosa que yo hago Sobre todo esto Yo ni me imaginaba que se iba a enojar Porque dejaba ahí la caga Después de que me burlé tanto de él Ay, Dios mío Ahora le debo una dispupa Voy a ver si es que la puedo encontrar de nuevo A ver qué onda Ya está Le ofreceremos una disculpa Pero todavía no Porque primero le vamos a ir a dejar la cuestión al Rasmuyus Yes, también tengo Pero no son tan buenos como creí No sé qué es eso Pero... ¡Vacán! Ah Le llevaré algo a la Marnie ¿Qué le puedo llevar a la Marnie? Le doy uno de estos El botín otoñal Ah, parece que le... Una de estas Le voy a llevar a la Marnie Porque de acuerdo que en una parte A las vacas Irril de Abreo Calzoncillos Crianza animal Pescar calamar No me gusta pescar ¿De dónde eres? ¿Cuándo dejas los calzones de cualquier lado? ¡Oh, es verdad lo que dice el tigobo! ¡Mesh! El desgraciado anda dejando los calzoncillos en cualquier lado Y se enoja porque yo dejo la estatua en otro lado, weón ¡Hijo de puta! Puta, no hay nada que necesite No No Bueno, yo creo O sea, vamos a ir a ver Cuánto falta para el festival Y lo vamos a dejar para el Próximo directo de Estadio Valley Aunque ahora yo quiero empezar un nuevo juego Al final de este directo Vamos a decidir Qué otro juego voy a empezar a jugar Pero de los que tengo ¡Yo! No me empiecen a decir Qué es lo que tengo que Que jugar Bien, me dio mil Esa Ahora, ¿qué más? No Calzoncillos La llave calavera Y crianza animal La otra quiere que tenga animales No quiero tener los animales Aunque yo creo que voy a tenerlos Solamente para poder tener las cuestiones Que hay que tener Valga la redundancia Y Y ahí los dejo O sea, luego los vendo ¡Vamos a ver si es que puedo sacar de nuevo Las tatuillas Del caballero! Estás muy enojado Espero que todo vaya bien Por la granja Qué lindo de que me Me estés deseando Algo bueno No No Ya no Oh, la cagué Puta No La cagué Rico Talagüeado Bueno Así es como se cagan las hueas Me cago en todo A ver Voy a ver si la tiene adentro No La escondió Talagüeado ¿Qué dice? Este juego no lo conozco Y he visto su directo Más que los streamers Que juegan cosas que me gustan Oh, es lo más lindo Que pudiste haber dicho Qué lindo Thank you Hoy la verdad es de que En mi vida Habías Recibió tanto halaguito Porque a veces estamos No sé Estamos en el Discord Y estoy hablando así Con todos los furros Así yo re tranquila Y toda la hueá Y de repente No sé El Kiryu sale con la hueá O sea, ¿sabéis qué? Yo conozco una youtuber Que es re bacán O sea, una streamer Una streamer que es re bacán Y yo así ¿En serio cuál? La la Shuzuka, weón Y yo así ¡Aaaah! ¡Córtala! Te juro, weón Me da cosita Me da como Huehuenza Es como cuando el cojo De repente me pregunta Mi amor ¿Por qué es tan bonita? Y yo así ¡Ay, ay! ¡Está pet! Y luego me pega Para que le responda Bueno, es un amor Un poco Doloroso ¡Ay! ¡Puta! Lo único que encuentro Esa maldita ancla La he encontrado Como 20 veces, weón ¿Quién chucha Pierde un ancla Un ancla en la arena Yo me entretengo Escuchándola ¡Aaaah! ¡Qué adorable! ¡Qué son lindos, weón! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Qué vine a hacer acá? ¡Ah! ¡Ah, me fui un parmeo por la casa! ¡Eh! ¡Diamate! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Puede yo! ¡Lo tuyo de tú! ¡Ahí está! Bueno, ahora nos vamos Pa' la casa Porque hay algo Que quiero intentar Con este diamante Y yo Que resulta Que está en la tumba Ahí del abuelo ¿Qué micrófono usas? Eh, yo la verdad Es que Estos audífonos Traen un micrófono Y me los regalaron Para la navidad Lo bueno Eso es lo bueno De mi familia, que nosotros hacemos listas de navidad O sea, podemos tener la edad que quieran Y vamos a hacer la lista igual ¿Por qué hacemos la lista? No para Santa ni ninguna cuestión Sino para que los demás familiares sepamos Qué es lo que deseamos, porque Hubo una navidad en la que no me acuerdo Qué wea me regalaron y yo de las que Mirando, así como diciendo ¿Me conocerán realmente Durante todos estos años Y para saber que esta wea la odio Una cosa así, entonces para que ya no sucediera Eso, nosotros nos damos las listas Hacemos una lista Dice, Shisu Espera mi regreso en los Álvores del tercer año Tu abuelo Uy, me queda uno, o no Sí, pues me queda uno Ahí está, altar del abuelo Ah, no, pensé de que acá Se supone de que acá podí meter un diamante Ah, bueno Será Tía, soy la niña del futuro Está bueno el clima ya No, mentira Bueno, no hay yo nada más que hacer Tengo que guardar las cositas Porque me gusta ser organizada Mentira No ordeno ni la pieza A ver Vamos a guardar esto por acá Tantatatam Tres, dos, uno ¿Qué? Tanta Acá, en la noche Bien Bien, 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 bien ¿A qué hora dice? Oigan, yo no sé ver en ese reloj la hora Pues bueno A ver, espérate Esa sería las Ah, ¿la una de la mañana? Sí, la una de la mañana sería Vamos a ver Me quedo callada así de a ratos Porque me quedo como mirando los comentarios Intentando entender qué es lo que está pasando ahí Porque si Discord Hablan wea Como que mi streaming aprovechan para hablar más wea Pero igual los quiero Ahora, es aquí Ya, aquí voy a esperar Hasta que sea la hora No, mentira Voy a ir a weaar un rato Porque En la tarde En la tarde, noche En la noche es tarde En esa wea No te leí Perdóname Debería haber alguna cosa que hacer Para que todo esto ya se limpie Wea No me gusta Verlo lleno de Tablas Botadas Y toda la cosa De hecho Al Willy y al Elliot Debería molestarles eso Ahí Chao Elliot Es que aprovechamos el momento Ginny Ginny Tú siempre aprovechas el momento Entonces Tú siempre miras para allá ¿Has atravesado toda la nieve solo para verme? No 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 te equivoques No te equivoques Frienz Frienzón Supongo que tiene sentido Ay hijo de puta Te odio Me gusta bailar Voy a molestarte de nuevo ¿Qué sentido tiene tu vida Si todo lo que haces es trabajar? Oh ¿Sabes qué? Yo ya he encontrado así Como No la respuesta a esa pregunta Pero al menos Yo ya no estoy así Todo el rato trabajando O sea Acá sí En el juego Estoy haciendo las cosas Pero yo Yo no soy granjera Soy empresaria Y bueno Mi empresa está en proceso Por eso estoy trabajando Pero ya después Ya no voy a tener que trabajar más Voy a tener empleados Ya voy a ver Y tú Tú Vas a ser mi primer ramo Bueno gente Chao Gracias hasta luego Chao Boga Boganjo Bueno Chao Cuídate Buenas tardes Shizu Me alegra verte descansando En el salón Es bueno tomarse un descanso De vez en cuando Tu abuelo siempre trabajaba demasiado duro Me tomaré una cerveza de más En su honor Esta noche Ah Aquí estás El tiempo que haga me da un poco igual Suelo estar aquí En la tienda todo el año Bueno Acá no En tu tienda Qué deprimente Me gustaría que estuvieras más alegre Bichito Ustedes se quieren caletas Me encanta esta pareja Porque es como que El huevo es re feo Pero aún así La lleva a bailar Y toda la lecero O sea como que le da su gustito Y está dándole todo Con todo al trabajo siempre Me gusta Hola guapa Pasas mucho por aquí Lo que he aprendido Viviendo aquí Es que todo el mundo Se te queda mirando Si pareces diferente No te estaba mirando Adiós Eres la primera persona Que dice mi nombre bien Voy a llorar Siempre dicen Boyanjo Ah pero que dice Boganjo Bogas Boganjo Bueno No sé Es que yo leo mal A ver dice Sabías que hay una teoría De que Luis El perro viejo Y tu abuelo Eran amantes Luis No era Luis Weon Te ponchabas A mi tata No mentira Chau Bueno Todavía no son las dos Que voy a hacer Hasta entonces Voy a esperar aquí No Así está bien pronunciado Bueno Boganjo Chau ¿Quién era el pasivo? Yo creo que es Lewis Se hace loco Si es a Lewis Le encanta que le den De hecho De hecho yo creo que La money Le da con susubres Tiene más sentido Así Vamos a esperar Soy malo con los nombres Seguramente El abuelo Ve y que la pases Bien Bye bye Vamos a hacer Este último secreto Y nos vamos a ir a mimir Y nos vamos a ir Y mañana Ah y vamos a ver Que juego Vamos a jugar Mañana Nada Ah espera Mañana es viernes Mañana debería ser vlog Que complica esta wea Cuéntenme algo Cuéntenme un chiste Cuéntenme un chiste Quiero un chiste Pero Ojo Que a mi me gustan Los chistes de humor negro No tan Tan racistas O sea No me gustan Que sean racistas Precisamente Sino de que De humor negro Así Te unirás a la prueba de rol Ginny Estuve horas O sea Un buen rato Leyendo las cuestiones Y al final Me aburrí de leer Entonces Cuando termine de leerlas Porque tengo miedo De comentar algún error Entonces tengo que seguir Leyendo las cuestiones Y hay varias cosas Que como que no No las manejaba Entonces yo dije Vamos a terminar De leer todo Primero Antes de poder jugar Más que nada Por eso De hecho Si me metía A la cuestión De hecho Me metía A un chat Donde había que hablar Pensando De que era Espérate Espérate Que den la una Que den la una ¿Por qué pasó tan rápido? Estúpido He acá Estúpido No este ¿Cierto? No ¿Por qué? Bueno Como sea Nos vamos a ir A mimir Estoy enojada Porque no me salió Esa es la una Cuarenta ¿En serio? Pero ya es la una No 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 Bueno Pues nada Hasta aquí lo vamos a dejar, furritos Calmao, parece que me sacaron plata A ver Sí, fueron los del hoja Bueno, no me interesa eso Bueno, furritos, hasta aquí lo vamos a dejar El otro día vi un negro Con una tele caminando por la calle En mi mente dije, se parece al mío Luego recuerdo que el mío lo tengo encadenado Puta la wea Eso ya me lo sabía y aún así me da risa Bueno, chicos Furritos, furrita Me voy a mimir Bueno, no me voy a mimir, yo creo que voy a desear un rato en el Discord O algo así, ahí vamos a Tontear, ¿qué les parece? Y si pasa algo interesante Pues o lo grabo o lo dibujo Algo Así que, ahí se ven furritos Gracias por haber estado hasta ahora Yo me voy A comer, porque tengo hambre Ah, chau No me voy a mí, yo creo que voy a desear un rato en el Discord